una mujer puede ser en un solo día muchísimo que los amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen soy Isis y este nuevo vídeo va a ser un blog de hoy así como ya miraron el título se va a tratar de voy a dejar el teléfono porque voy manejando y para que quieren para que quieran y me de dónde son equipazones este como ya miraron el título este me va a tratar o este blog se va a tratar de todo lo que una mujer pueda hacer o sea pues somos bien chingones este bueno sí sí la verdad sí este así que hoy me levanté tarde pero porque tengo una cita así que falta trabajar bueno no falta trabajar voy a llegar tarde así cuando hubiera una cita son las 7.53 7.53 yo dejé a mi hijo en la escuela así que pues esto estuvo bien y hoy es 14 frero feliz día del amor y la amistad para todos así que con muchos corazoncitos entonces ahorita vamos a llegar a mi cita y bien vamos al trabajo y vamos a grabar vamos a bloquear todo lo que hacemos hoy así que acompáñenme acompáñenme ya saben si ha gustado el vídeo en un like síganme y comentenme si sí o no son un chingón de las mujeres o sea la verdad lo que lo que es este que más que más que más ok entonces hoy es 14 de febrero así que vamos a hacer muchas cosas vamos a organizar hacer la comidita es prosa de trabajar eso sí porque quiero arreglar bonito para mí esposito así que acompáñenme me cansé me cansé la flecha bueno amigos así como les digo oye amigos para que ya me perdí yo soy de mi visita que salió más o menos no me agradó mucho pero pues aquí llevamos al trabajo pero creo que estoy perdida a mi pie esto se me llevan a separar de fregados lo único que voy a ver en los paisajes exquisitos preciosos pero no sepa dónde voy no se miren para que hermoso las montañas ya salí de trabajar amigos y amigas así que hoy ya nos dirigimos voy a comprar voy a ir por mi hijo pero primero primero por mi hijo pero mejor primero voy a ir a comprar unos globitos que le voy a preparar a mi querido esposo entonces voy a comprar unos globos así que van a acompañar a buscarlos y vamos a ir por los globos voy por su regalito que ya me llegó este de ahí voy por mi hijo no sé pero hoy vamos a ir grabando todo este blogcito que les guste este vamos a ver que miramos pienso que voy a la 99 a comprar globos espero y haya todavía quiero comprar puros de corazones rojos para llenar la cocina no sé si la cocina o la o ahí donde está la mesa o el cuarto no sé no sé a ver a ver dónde la decoramos que se mire bonito así como que bien bien samaritín pues después le guste y así así que van a ayudar me van a ayudar a decorar me van a ayudar a decorar me van a ayudar a decorar y así seguimos salí ahorita a las 4 4 que? 4.20 y aquí vamos en camino por mi ruta de todos los días todos los días que hoy está haciendo calor estamos a 63 grados está un poquito caliente a comparación de otros días así que pues seguimos grabando este vlog oigan que crees si encontraré globos aquí los tengo miren que hermosos ahorita voy a ver cuántos voy a agarrar y estoy grabando unas cosas aquí bien lindas esta cremita pelador bueno voy a agarrar los globos voy a apagarlos y voy a ver que más agarro porque hoy hay muchas cositas aquí me impresiona la verdad wow pantenes a 5 dólares ni de 3 dólares 1 millones está muy barato oh que barato que barato la verdad orale barcelina también eso es muy bueno 2 hay muchas cosas como oh my goodness mira orale ya la tiré ay que rico huele este bueno voy a seguir grabando voy a seguir comprando y ahorita vamos a hacerles es que yo que lo que agarre oigan ya fui por mis globos ya se miran ya se miran ya se miran compre 15 globos 15 no son muchos pero no son algo para que se mire bonito compre unas velas compre este ah unas velas ah y no voy a hacer no voy a hacer regalo porque quería comprar una que estaba bien cute que era un beso así pero no ya no estaba ni modo hay un montón de de como se dice de poches de san valentín ay que cute claro en méxico hay más pero hasta de eeuu hay bastantes hay bastantes este me hubiera puesto a vender semillas para la otra voy a investigar si se necesita y me pongo a vender cosas de san valentín bueno otros temas ahorita voy por mi bebé a donde me lo cuido y seguimos con nuestras demás cosas son las 5.25 espero no te voy a hacer la comida voy a hacer un espagueti a la crema con camarones eso me quede super cute super delicioso y a decorar ay me falta ir por mi bebé y de ir por mi otro hijo ay no ya ando cansada pero ni modo espero que me alcance el día que más hacen ustedes ay que estrés ni modo ni modo eso de ser mujer y ama de casa y trabajar a ver si es cansado a ver si es cansado pero ni modo nos gusta el dinero nos gusta trabajar nos gusta tener nuestros carros nuestras cositas así que es lupis ah y les voy a hacer un unboxing bueno no se si lo boxean o no se pero nos voy a hacer lo que me regalaron a mi porque ya me lo regalaron a mi nate qué bonito qué bonito allá atrás me está tirando me ponieron la crema la crema y a preguntar que te haces no hoy es miércoles para los que no lo saben no no me voy a poner un chiquito chiquito ajá no nomás me lo ponieron así no mucho pero el otro así miren qué hermoso qué bonito está me encanta cuando está así es que todo lo hago a mis caras ¿por qué? y Lau ¿qué hiciste? nada ¿está grabando un video hoy? ay pese por acá esta abuela esta abuela ahí ah no pero ponte por atrás por aquel lado nos ya vine por mi bordo vamos a ir a ponernos ceniza porque hoy no creo de ceniza miren qué bonito pasa así que vamos a ir a la iglesia miren qué bonito se mira la iglesia la iglesia vamos a ver si alcanzamos prensen vámonos creo que ni me miro ya llegamos aquí a casa este ahora vamos a poner a hacer la comida la cena más bien este hueso en espagueti aquí ya empecé ya puse la pasta lo voy a hacer de unos camaroncitos lo voy a hacer blanco te voy a poner queso crema o sea Philadelphia Philadelphia que nos sirve que nos sirve vamos a poner crema normal crema normal crema normal y vamos a ponerle la venta de la carona va a quedar súper súper deliciosa hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá aquí están me necesito arreglar todo esto aquí ay Dios me necesito arreglar todo esto tengo todo así todo feo 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 necesito acomodar quiero ir al dólar a a comprar de hecho si mire pero no fui a no iba a comprar cosas de para la casa este pues no nomas fui a dos programas quiero comprar unos recipientes así como tipo cosas de estas más que el lugar no son tan fuertes pero de repente 5 o 2 o 3 en cosas si encuentro las cosas buenas ok le voy a poner de esta media crema hasta acá me va a quedar súper súper deli este lo voy a hacer porque la receta la voy a subir en en mi tiktok y bueno en mi tiktok así que vayan y miren mi receta de espaguetita me va a quedar grisos imagínense todo esto y más cositas que le voy a poner mi pasta aquí que ya lo estoy haciendo voy a quedar algo bien algo bien así que vayan a verlo a mi tiktok mi nombre normal y la voy a hacer la voy a hacer aquí voy a empezar a decorar a ver aquí voy a empezar a decorar aquí ya le puse su regalito y voy a poner los globos quiero decirles que ya se me fueron como 2 globos porque estos son que ya me gustan los globos ay estos niños de hoy en día miren y 20 6 4 4 8 10 10 12 13 15 y y para estas dos velitas y la voy a poner aquí oigan, disculpen las noches, pero ahora ya esta super cansada estoy haciendo como pantalón voy a poner aquí en estas cositas que son de especies porque de verdad no se le ponerlo y aquí voy a poner esa vela que antes esta super cute voy a ponerla aquí y aquí vamos a ponerle su comida su regalito que les parece? Salud! cuando llegue, obviamente le voy a prender las velas y así su comida vamos a ver que tal le gusta o si no le gusta que creen que les vaya a gustar? ah esta esta bien de bonito y obviamente con su hermoso bebé si papá? si? 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 guapo sabroso mi amor bueno amigos ya es bien tarde, ya me pasé osea super tarde mira nada mas ahorita me voy a ir a bañar rapidito y vamos a esperar que llegue ok voy a empezar con esta bolsita voy a empezar con esta bolsita que esta bien cute a ver la pesta la raíz es como uno para poner oh no sabía, sabía sabía ay no aqui esta ya paso no me pegaron bien la no le pegaron bien la letra la i no se con que se la voy a pegar bueno pero venia con las iniciales aqui segun sabior por favor bueno como una cosmexique como cosmexique algo asi rosita pero esta bonita esta bonita osea esto de aqui si viene bordado pero ya, el hombre no ay no que horror bueno ya se fue el nombre para la foto quedo y aqui en esta bolsita viene viene vamos a abrirlo ay no puedo me gusta la bolsita la casita de esta me encantó floral y viene viene con su tarjetita de de dior y estos son los cositas las lo que viene mi revuelito de cantor sofrero es un perfume dior esta es creo que es una crema vamos a abrirla me encantó me encantó osea hasta las cajitas están mínimos osea lo que cuesta pues ay es una crema es una crema es una crema de rosas de rosas wow y huele bien delicioso se me sobra la boca lo rico que huele ay yo la neta la verdad yo nada menos lo quería por este que todos que todos tienen este gloss cherry o o número uno pink rosita vamos a abrirlo ay que hermoso me encanta voy a ponerlo como se verá muy bien y ya me voy a dormir pero bueno para finalizar este vídeo y joleta de todos por 50 por 40 no 50 dólares super bien ay si ya que trabajes bueno amigos esto fue mi regalo del 14 de febrero este me encantó ah ok y unas flores que ya se están marchitando porque la tienda ya estaban pues ya las traían no sé de cuando tendrían ahí mis florecitas y este fue mi mi 14 de febrero este aquí voy a finalizar este vídeo la verdad estoy he estado muy ausente en los vídeos porque he estado trabajando muchísimo y además aquí traigo hasta las labels de todo lo que he trabajado hoy salía a las seis y media y voy a tratar de subir voy a editar el vídeo hoy para tratar de subirlo media tempranito y amigos ya saben si les gustan los vídeos síganme comenten qué les gustó qué les gustó o si definitivamente díganme ya no hagas videos ya ponte a trabajar este no sé hazle caso a tus hijos no obviamente a mis hijos siempre les hago caso aquí estuvieron mis chamaquitos este dejo les enseño algo pero no no yo decoré de con globos y los globos están de arriba o sea allá arriba o sea miren allá quedaron los globos del 12 de febrero no sé cómo voy a bajarlos bueno amigos aquí voy a finalizar este vídeo ya saben si les gustan denle like y síganme para más bebé que ahora sí voy a tratar de subir lo más seguido bueno sigo con este vídeo porque estos chamacos lo que es tener chamequitos ya grandes te juro les muestro ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? mira 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 hijo ¿ira? 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 Emi y no en este trapidor ay hermoso bueno amigos hasta un nuevo vídeo los quiero mucho les mando me mando Emi no les mando muchos besos abrazadores y bye bye y y y y